A ver, tenemos aquí una niña que se ha puesto en primera fila porque quiere participar. Me ha dicho que se llama Pilar y ella va a decir qué es lo que va a contarnos. ¿Vale, Pilar? Venga. ¿Cómo se llama? No, no está pegando. ¿Cómo se llama? No, no está pegando. ¿Vale, Pilar? ¿Vale, Pilar? Tiki-tiki.